Eres un Playboy sin camisa y le envías una selfie a la chica que te gusta. Esto podría suceder. La sube a la red y te convierte en un meme. Ella hace lo mismo en vivo y se duplica cada que alguien hace. Solo hay una forma de saber lo que realmente sucederá. Playboy Generation para él y para ella. Press to play.